¡Hola! Bienvenidos un día más al canal de Los Herrero. Hoy os vamos a preparar un riquísimo, riquísimo, riquísimo plato, voy en serio. Que se llama un guiso con patatas y costillas. Y le vamos a incorporar unas setas que estaban en nuestra nevera que no hay que tirar nada. O sea que ¡vamos a ello! Los ingredientes son, mira, aquí tenemos costillas, puerro, zanahoria, pimiento, un vasito de vino blanco, un vasito de tomate frito, una hoja de laurel, una cucharita de sal, setas, cebolla, una cebolla mediana que hay que cortarla, una cucharita de pimentón, cinco patatas cortadas y un chorrito de aceite de oliva. ¡Vamos a ello! Vale, lo primero que hemos echado es el aceite, luego el ajo, luego la zanahoria, luego el puerro y luego el pimiento. Y hay que estar removiendo con una cuchara de madera hasta que, pues, pues eso, ya lo veréis. Hasta que se erode, ¿vale? Ahora lo que hemos hecho es sellar, echar aceite y sellar las costillas. ¡Vamos a ello! No os olvidéis de remover esto, que ya que estamos entretenidos con las costillas, no se nos puede olvidar lo de la cacerola. Bueno, más o menos las tenemos selladas y las sacamos. Bueno, ya tenemos las costillas y en el mismo aceite echamos las setas y la cebolla para... Y tenemos que esperar hasta que se queden doraditas. No os olvidéis de remover, porque es que si no, no va a quedar muy bien. Ahora que ya tenemos las setas y la cebolla doraditas, las tenemos que mezclar con la mezcla que hemos hecho antes. Y ahora, cuando esté mezcladito todo, le incorporamos las patatas. Ahora cogemos tres pizcas de sal. Dos... Y tres. Ahora, cogemos una cucharadita de pimentón, le echamos el laurel, y le echamos el vino blanco y el tomate. Y ahora tenemos que empezar a remover, remover, remover. Bien, ahora que ya el vino ha bañado bien las patatas, pues por último paso hay que echar las costillas y el agua. Y ahora hay que remover muy bien. Y si se queda un poquillo seco, podéis echar un poco más de agua, que ese es nuestro caso. Ahora, si queréis probarlo y está un poquito sosito, pues echáis un poquito más de sal, y si queréis un poquito más de agua, y ya está. En nuestro caso hemos echado un pelín más de sal. Y bueno, pues eso. Que no se os olvide hasta que rompa a fuego lento. Más o menos al seis. Esto hay que dejarlo reposar como veinte minutos para que se haga ya entero y ya sacarlo. Para saber que están hechas, coges una cucharilla pequeña y lo pruebas. Si hace falta más sal, pues le echas. Y si no, pues nada. Vamos a ver cómo queda. Y así acabó nuestro riquísimo guiso de patatas, costillas y setas. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle un buen like. Si sois nuevas o nuevos, suscribiros. Pues si queréis decirnos algo, poner comentarios y activar la campanita. ¡Adiós! ¡Adiós!